21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. En un principio, el Día Internacional de la Paz se celebra el tercer martes de mes de septiembre. Fue en el año 2001 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, estableció el 21 de septiembre como el Día Dedicado al Fortalecimiento de los Ideales de Paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos, así como exhortar a las naciones y personas a que abandonen las armas y reafirmen su compromiso de vivir en armonía unas con las otras. Para conmemorar el Día Internacional de la Paz, las Naciones Unidas hacen un llamado para que se tomen medidas destinadas a hacer frente al cambio climático, ya que todos somos parte de la solución, desde apagar las luces hasta usar el transporte público. Asimismo, se hace un llamado a los gobiernos locales para que emprendan acciones que sensibilicen a sus comunidades y emprendan acciones contra el cambio climático. Según la ONU, los Estados miembros adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 porque entendían que no sería posible construir un mundo pacífico si no se adoptaban medidas a fin de lograr el desarrollo económico y social de todas las personas en todas partes y garantizar que sus derechos estuvieran protegidos. Los Objetivos Sostenibles abarcan una amplia gama de asuntos, entre ellos la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el cambio climático, la igualdad de género, el agua, el saneamiento, la energía, el medio ambiente y la justicia social. La paz solo puede lograrse si se toman medidas concretas para combatir el cambio climático. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha declarado la naturaleza no negocia e hizo hincapié en cuatro medidas clave a las cuales deben dar prioridad los gobiernos con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Cobrar impuestos a la contaminación, dejar de subvencionar los combustibles dóciles, dejar de construir nuevas centrales de carbón para 2020, concentrarnos en una economía verde, no en una economía gris. Todas las personas pueden poner su granito de arena para conseguir los objetivos de paz y luchar contra el cambio climático, reciclar, apagar las luces, no tirar basura, promover más el uso de la bicicleta y usar el transporte público en vez del automóvil convencional.